Padres de familia del telebachillerato Zapotal Santa Cruz se manifestaron este viernes exigiendo a la Secretaría de Educación el envío de dos maestros. Con pancartas en mano, la presidenta de la asociación y más de 30 madres de familia destacaron que 75 alumnos del plantel llevan más de tres meses sin tener clases, donde 25 de ellos se encuentran en la última etapa culpando al sindicato y a la supervisión escolar. Para exigir ahora sí más que nada, dos maestros, como el gobernador dice que su prioridad es la educación, entonces la escuela está sola, desde el 14 de julio está esta fecha, a partir de la salida de un maestro y hemos ido incluso a la supervisión, a Tuxpan, con la delegada Ana Lilia, ya hablamos y nos dice que está en proceso, que está en proceso y no avanza y ya los chicos pues ya prácticamente están en examen. Yo digo que hay que ver parte de negligencia de parte del sindicato y de la supervisión porque hasta ahorita no nos han mandado maestros y nuestros chicos están solos. Señalaron que la falta de personal docente afecta a la educación de sus hijos, donde la situación es preocupante, debido que están a punto de salir y que año con año esta situación se repite. ¿Cómo es posible que a estas alturas mi hija no tenga ahorita, que ya va de salida, no tenga un maestro? El año pasado padecimos por lo mismo, tengo un hijo que acaba de salir y estuve en la misma situación que se encuentra ahorita mi hija. Imagínense a estas alturas presentar un examen, un examen ahorita y si ellos no han tenido maestro, ¿qué es lo que van a evaluarles a ellos? Ya para el siguiente año entran a la universidad, ¿cómo van a ir preparados nuestros hijos? No solamente lo queremos, lo exigimos como padres, porque esa es la responsabilidad del gobierno, mandarnos un maestro. A la falta de preparación.